Hola maestros, el día de hoy traigo como propósito enseñarles algo importante, muy muy importante. Cada vez que se nos acerca un corte evaluativo o la finalización del año escolar tenemos que entregar notas. Como podemos ver acá tengo un pequeño ejemplo, notas de ciencias sociales, lengua y literatura y matemática. Normalmente las trabajamos en cuantitativo, pero siempre tenemos que entregar un informe cualitativo en las escalas A, AS, AF o AE y la escala de AI. Y cuando empezamos manualmente decimos que el 95 va a ser igual a A, el 60 va a ser igual a E. Pero el problema es de que cuál es el tiempo en que nos llevamos para completar un corte evaluativo y entregar un informe de ese tipo. Entonces para facilitar ese proceso cuando nosotros trabajamos en un cuaderno digital en el celular haciendo uso de la aplicación WPS Office, que es el A, el 90. Y para ello podemos utilizar esta fórmula que tengo acá. La tengo en inglés, dice IF, paréntesis, B2, menor que 60, punto y coma, entre comillas, AI, punto y coma, IF. Bueno, por acá tenemos la fórmula Sí, B6, verdad Bueno, el B6 es la dirección de la celda donde tengo el 80 Es 80 que tengo enmarcado acá Su dirección es B, está en la columna B En la fila 6, en esta parte, B6 Entonces la fórmula se le va a aplicar a S Voy a eliminar S a S Entonces voy a darle copiar a la fórmula Voy a dar copiar Y ahora la vamos a pegar en la celda que está al lado derecho de B6 Que sería C6 Le vamos a dar pegar, pero no le vamos a dar un pegado normal, sino pegado especial Le vamos a ver pegar valores Ya está Ahora, vamos a editar un poquito, solo al inicio Antes del IF le vamos a escribir el signo de igual Y le damos Enter Una vez que le damos Enter Ya está Aquí estaba la fórmula anteriormente Vean Ahí estaba Ahora le vamos a adelantar Pero ya está pegada la fórmula Una fórmula normal ¿Cuál es la ventaja de esto? Que solo tengo que escribir una vez la fórmula Y después puedo darle relleno Y riego hacia abajo 57 me lo dio en A 60 en AF Y esas son las escalas que tenemos Y puedo seguir relleno Recuerda la escala que nos da el Ministerio de Educación A través del Currículum Nacional Ahora, ¿qué puedo hacer con la fórmula? Ya la tengo en Ciencias Sociales Pero en Lengua y Literatura Quiero hacer el mismo procedimiento Lo doy copiar A una de las celdas donde tengo la fórmula aplicada Me voy a la celda donde quiero aplicarla En Lengua y Literatura Y la doy pegar Ya se pegó la fórmula Y ya no está adherida a la celda B6 Sino que va a estar adherida a la celda que va a tener al lado izquierdo Que sería D6 Igual, el mismo procedimiento anterior Le voy a dar relleno Y continúo hacia abajo Ahí va Ahí está Lo mismo voy a hacer Para la asignatura de Matemática Vamos a copiar a la primera celda que tenemos ahí Y la pegamos en Matemática Donde queremos la nota cualitativa Sombreamos y le vamos a dar relleno Y deslizamos hacia abajo Ahí está Muy importante Si les gustó el video Denle like Y suscríbase Active la campanita Para que reciba más videos importantísimos Como el que les acabo de mostrar Anteriormente Si quieren la fórmula También pueden escribir Para dárselo más detalladamente A mi número de Whatsapp Que sería el 8808 7871 Muchas gracias Buen día Gracias 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 Gracias